Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer unas canajitas así de monas y son super fáciles de hacer y son de pegados, son como peluches, son de lana, es super chulo y espero que os guste el video y bueno con la pasada de filmación y un montón de cosas, no voy a hablar mucho para no gastar tiempo y que me va a... mejor vamos ya al video y ya está, bueno nos vemos el video para hacer estos facilísimos conejitos necesitamos estos materiales esos materiales son hilo hilo de color que queráis, colorines, lo que queráis mamá también no se necesita, si no es hilo podéis cogerlo de, hacerlo de hilo o de lana es muy barata esta lana y te viene de chino esperatelo tijeras tijeras lo que son perlitas así perlitas para hacer los ojos y la nariz entonces escoger fácilmente podéis escoger para los ojos negros y para la nariz rosa bueno también unos pompones yo tengo este paquetito de colorines recomendable en blanco pero si lo queréis hacer de colorines pues el color que queráis, como este pompón es blanco pero es el último que tenía y me lo he gastado hilo de pescar 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 así y así contando esta redonda y esto normalmente está lleno y de esta mini redonda así y así son 3,5 centímetros y luego cuando tengáis hecho cortáis así un trocito para que podáis pasar la lana o el hilo y hacemos dos de este y también hacemos otros de 8 centímetros así y así y 3,5 también de aquí y también hacemos dos bueno y la cartulina para las orejas entonces os recomiendo el color de la lana y color rosa para ver dentro de las orejas también tenemos pistola de o sea pegamento caliente o frío silicona el que queráis nosotros bueno estos han sido estos han sido los materiales y ahora pasamos a la fase como se hace ahora nos vemos en las fases para el primer paso tenemos que hacer tenemos que utilizar los de 10 centímetros la redonda de 10 centímetros la lana yo en este caso coger el gris como este y las tijeras pequeñas grandes como que tengo unas especiales por si de paso lo que debemos coger son los dos aros y juntarlos así que no pegarlos ni nada pero juntarlos y aguantar cogemos la lana los hilitos estos y lo que hacemos es esperar es poner así la lana y lo que se hace es empezar a enrollar claramente aguantando este hilo este hilo este hilo y en el hallar hasta llegar a todo más o menos llegamos más o menos llegamos a este punto para que no se nos salga la lana y entonces ya podemos rellenando todo y luego es recomendable que cuando hacéis la primera capa de hilo o sea de lana haya ya toda la fase así toda esta fase hasta aquí más o menos pues que hagáis otras dos por encima más o menos porque os saldrá más porque esto es para hacer el cuerpo este es del cuerpo de centímetros y es para hacer pompones así entonces todos saldrán muy chulis y quedará más cortito y quedará más pelo entonces yo os recomiendo que hagáis eso pero si no queréis no lo hagáis pues saldrá más finito a mí por ejemplo en este tengo menos pelitos en este parece que tenga más porque luego corte que ya os explicaré luego y bueno pues hacemos todo esto así todo el rato hasta llegar hasta el final bueno nos vemos cuando hayamos llegado aquí bueno ahora volvemos cuando hayamos llegado cuando haya acabado de hacer esto de menos vosotros podéis hacerlo una recomendación es que veáis primero el vídeo y luego lo hagáis porque así ya sabéis más o menos los pasos sin hacer ni falta ni encenderlo y ya está ya os lo sabéis que no tengáis ponerlo todo el rato a pausa 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 y quien tenga memoria de pez pues que lo mire y eso es una recomendación y es lo que hice bueno ahora nos vemos bueno ya acabado de hacerlo y ahora hay que coger este hilo y cortar y dejar un poquito así cogemos y pues cogemos este hilo que sale espérate espérate y lo pasamos por aquí por un hilo y lo pasamos así que se queda aquí atado ahí ya está atado bueno ahora cogemos nuestras tijeras y por los dos cartones no hay que son nada en especial solo que por estos dos cartones hay un agujero no por eso agujero hay que hay que cortar la lana o sea como lo pasamos por aquí por los dos y cortamos y no hay que tocar nada de lana y si se va por el lado lo vuelves a poner que se quede así la frase normalmente se queda en el sitio porque claro cuando le hacemos eso de enrollar lo hacemos muy rápido ah pues y hay una de mi clase se ha hecho con él y tenía una amiga porque había dicho que no había hecho con él y digo yo tengo una amiga muy buena una amiga quizás me quedé ay esa está bonita que ella tenía una amiga suya que ella tenía una amiga suya que se me quedó bueno cortamos todo así nos quedaría normalmente los hilitos aquí por aquí sueltos que eso luego haremos una cosa bueno voy a arreglarlo todo como ya habéis entendido bueno lo vuelvo a repetir una vez a ver por estos dos cartones hemos puesto dos pues aquí hay un sitio por ahí ponemos las tijeras y nos ponemos donde hay el hilo aquí y empezamos a cortar el hilo si como es mucho coged así y separad un poco dos hilos por ahí y entonces os saldrá mejor para cortar bueno llegamos al final y os explico lo siguiente y ahí el próximo será el tercer paso y habremos acabado el de esto y seguramente tendré que hacer una segunda parte bueno ahora pasamos bueno una vez que hacemos todo cortado queda así ahora vamos a coger nuestra lanita por lo mismo donde hemos cortado por aquí pues hay que poner un hilo y llevarlo hasta aquí así y ahora hay que hacer un nudo para que el pompón no se nos desasca de manera que pase por el por los cartones no por fuera porque si no la hemos pastillado y hacemos otro nudo para que no se nos vaya vale ahora sin miedo cuando ya tenemos los dos nudos no tenemos que tener miedo a nada ahora si puede lo he roto perfecto si puede quitar el cartón intentando no romperlo como yo soy muy tope bueno y lo que son los hilos lo cortamos a medias de más vamos toma y bueno estos pasos tan fáciles lo ponemos así y hacemos un nudo este paso tan fácil es el de y este es el de la cabecita estos pasos tan fáciles lo hacemos también por la cabecita así quedaría así o algo menos y ahora hay que pasarlas a la peluquería lo que me refiero con eso es que hay que cortar un poco los pelos para que se queden bien igualados de esta manera vamos cortando así como si fuera una peluquería voy a coger voy a coger tijeras de la peluquería aparte que no me corta salgo nada no me corta nada hay que cortarlo más o menos todos a la medida para que sea más o menos igualado bueno yo creo que ya está yo creo que ya está ya lo igualé un poco bueno lo ponemos así y ya tenemos un punto y ahora lo hacemos lo mismo en el otro ahora cuándo lo haya acabado bueno ya ha acabado ya está ha sido el resultado uno es más cortito para que se diferencie el cuerpo de la cabeza bueno y esta ha sido la primera parte espero que os haya gustado la primera parte y en el próximo vídeo seguimos con este con este conejito tan mono y tan precioso bueno el próximo vídeo es cosas de pegar ya no es de lana ni nada entonces nos preocupé y lo que necesitaremos sería el el hilo de pescar o el el elastica el pompón las perlas cartulino creo que ya está bueno y el pegamento bueno espero que os haya gustado la primera parte y hasta la próxima parte adiós